Profesionales del sector de la economía en el municipio de Las Tunas evaluaron su desempeño durante la conferencia octavo congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba. La cita sirvió para el tratamiento de temas medulares como el funcionamiento de la organización en la provincia y los resultados económicos del territorio. Los problemas de la economía hoy son multicausales y ningún problema de los que hoy tenemos en la economía de cada territorio es un problema sencillo. Estamos hablando de dificultades en las cuentas por cobrar y por pagar, estamos hablando de dificultades en los temas de las inversiones, en una correcta implementación de los sistemas de control interno en aras de que cada acción que nosotros realicemos como sistema de control interno pues sea una función que en realidad evite hechos de corrupción y delito en cada una de nuestras entidades. Son los temas en los que debemos trabajar los economistas para apoyar, para asesorar, para explicar a cada uno de los factores del territorio, al gobierno, al partido, a cada una de las administraciones es una función importante. La Asamblea Municipal VIII Congreso de la ANEC eligió al Consejo Ejecutivo en el municipio de Las Tunas y al Máster Orlando Iglesias Carralero como presidente del mismo. Economistas y contadores destacados fueron reconocidos por su labor. Los lauros para los profesionales de la prensa en el territorio, ganadores del concurso de periodismo económico por el tratamiento de temas de impacto social en la población de la provincia de Las Tunas. Sandra Leiva Barona, LTV Noticias.